Hola, bienvenida a mi Academia de Tango Online, soy Analia Centurión y esta es mi Academia de Tango para la Mujer. En el día de hoy te quiero enseñar un adorno en el giro de tango, en el famoso molinete que algunos lo llaman así, es girar y bailar alrededor del líder. Este movimiento lo vamos a probar antes del paso atrás del giro, ¿sí? Este movimiento es antes del paso atrás del giro y lo vamos a probar en doble tiempo, este movimiento lo vamos a hacer en doble tiempo, ¿sí? Vamos a probar primero el movimiento sin el adorno y luego le vamos a agregar el adorno como hacemos en otros momentos. Bien, vamos a hacer un paso lateral, ¿sí? Vamos a activar la parte de arriba del cuerpo, taquitos y apertura, paso adelante, apertura, pivot, paso atrás, lateral y adelante, lateral, junto atrás, lateral. Una vez más, en cada movimiento voy a juntar para que esté más limpio y sepamos para dónde va nuestra próxima dirección. A veces es más rápido, a veces juntamos más perfecto, a veces no juntamos tanto. Pero cuando practicamos sola me gustan los detalles, que lo practiques a tu máximo. Vamos una vez más, abro los brazos a la altura de la pera, activamos los dorsales, lateral junto adelante, lateral junto atrás. Tiempo, 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 lateral voy atrás. Estamos trabajando a tiempo. Ahora lo voy a acelerar en el paso atrás, ¿sí? Vamos a acelerar el paso, el movimiento. Despacio, 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 atrás, lateral, adelante. Y atrás, lateral, adelante. Y atrás, lateral, adelante. Y atrás, lateral, junto. En muchos casos, ese movimiento no hay apertura. El doble tiempo vamos a probarlo con los pies juntos. Entonces, el mismo movimiento va a salir de esta manera. Lateral, adelante. Lateral, atrás, junto adelante. Lateral, atrás, junto adelante. Lateral, atrás, junto adelante. El movimiento se va a ir rotando, por eso el frente es diferente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a acelerar, lo vamos a hacer en un momento acelerado, y vamos a hacer un adorno en el giro de la mujer. Vamos a probarlo despacio. Y lateral, adelante, lateral. Después del lateral, vamos a hacer cruzo atrás, adelante, adelante, lateral. Pan, pan, adelante. Lateral, pan, pan. El momento es después del paso lateral. Después del paso lateral, antes del pivote hacia atrás, vamos a hacer cruzo, adelante, adelante. Lateral, cruzo, adelante, adelante. Lateral, cruzo, adelante, adelante. Lateral, cruzo, adelante, adelante. Se acorta el giro y el movimiento con el adorno. Este adorno lo vamos a sentir más fácil cuando el líder va en velocidad. Es una opción. Vamos una vez más. Entonces, hicimos lateral, adelante. En el segundo lateral, antes del ocho atrás. El ocho atrás, ahora va a ser un cruce atrás. Sí, cruzo atrás, adelante, adelante. Lateral, cruzo atrás, adelante, adelante. Y el movimiento de esta pierna sube y cruza atrás. Y va directamente adelante. Miralo paso a paso porque es un movimiento nuevo. Hoy tengo novedades para la mujer. Creé una colección de adornos para las seguidoras. Me han pedido grabaciones para tener el paso a paso. Te cuento que estos videos son nuevos y están en la descripción el link con todos los detalles. Los movimientos de la colección son para que te sientas con información renovada, más creativa, para que puedas refrescar y estar un poco más motivada en caso de que te gustaría seguir avanzando. Los movimientos son simples en el primer momento del video. En el segundo momento del video, los movimientos son con el adorno. Y después, al final, el movimiento es en cámara lenta para que lo veas en detalle. El acceso es ilimitado y los detalles están abajo del video, en la descripción. Te espero para seguir avanzando juntas. Soy Analia Centurión y este es Tango Centurión Academia Online para la Mujer. Seguimos en acción. ¡Gracias!